Si hubieran sido lastimados, tú o Harumi... Pero no fue así. Súperalo. Pronto todo Lin Kuei tendrá esta armadura. Pues aprendamos a derrotarla. Ay, a Hanzo lo dominan sus emociones. Tú debes enseñarle control. ¿Estarás lista cuando llegue el momento? No vacilaré contra los Lin Kuei. Tus malas acciones se perdonaron. No se olvidaron. No tengo otras ilusiones. Gracias de nuevo por hacerme Shirai Rayu. Gánate mi confianza, Cyrax. Vencer a uno es arduo. Vencer a varios... Es inalcanzable. Te busqué porque yo... No nos exijas nada, Cyrax. Esa armadura no protege tu alma. Pero basta para ganar esta pelea. No puedo creer que Kuan Chi te dejara ir. No lo hizo a voluntad. Tu alma sufre. Mi familia ahora me desprecia, Ermac. Hice bien en perdonar a Sektor. El tiempo lo dirá, Emperatriz. Nunca te había visto de esta forma. Prefiero ocultar esta cara de mí. Espero que tu nuevo clan vigile bien a los Lin Kuei. Queremos reformarlos, no solo contenerlos. Aún hay muchas amenazas para tu reinado. Se duplican a diario, Terricola. La anarquía de la línea temporal de Havik. Gracias a Argus fue vencido. ¡Ayudaste a vencer al titán Havik! ¿Nos ayudarás con Shao? Solo si los Shira y Rayu aprueban la misión. Estás conspirando contra la Tierra. Solo contra los que la condenan al orden. He tenido suficiente caos de por vida. Entonces es mejor que termine la tuya. Los librepensadores deben unirse. No favorezco la anarquía, Havik. Comparado con tu contraparte, Titán, pareces ordenado. ¿Ordenado? Te atragantarás con esa palabra. Eres tan ciega como los demás. El caos tiene pocos amigos, Havik. Nadie desea la anarquía, Havik. ¿Por qué les han mentido acerca de sus beneficios? Si los Shira y Rayu se oponen a mí. Sí, Havik. La otra yo que conociste, ¿es una emperatriz? No solo eso, es una maestra de dragones. Pensé que los votos de mi clan eran estrictos, pero... Nadie tiene más reglas que la Zungadi. ¿Qué hace a las Zungadi, tan buenas guerreras? Disciplina, fortaleza y fe. No puedo imaginar una vida sin fe. No aceptaré que los dioses controlen mi destino. Nunca luché contra una Zungadi. No te avergüences cuando gane. Los Lin Kuei merecen algo mejor que tú. Yo soy los Lin Kuei, Cyrax. Marcaste a tu hermano. Mataste a tu padre. Hice lo que tenía que hacer. No seré parte de lo que construyes. Nadie deja a los Lin Kuei. ¿Creías que no descubriría tus mentiras? Pensé que en ese momento ya no importaría. El resto de tu familia aún me obedece. No soy ellos, Bi-Han. Cuando me fui de los Lin Kuei, mi familia me repudió. Sé bien cómo se siente eso. ¿Lukang te llevó al mundo exterior? Fue más extraterrestre de lo que pensé. Sector también vendrá por ti. ¿Por qué pasé tiempo con los Shirai Rayu? ¡Qué locura! ¿Los Shirai Rayu y los Lin Kuei son tan distintos? Como fuego y hielo, Taquida. ¿Tu acento es nigeriano? Que tu combate sea tan bueno como tu oído. Espero no lastimar esa hermosa cara. Pues yo... Espera. ¿En serio? ¿Aún dudas de mis habilidades? Para nada, princesa. De haber sabido lo que hacía Bi-Han, ¿lo habrías detenido? Me gustaría creer eso. ¿Aún no has ganado mi confianza? Solo pido una oportunidad. ¿Lideras una armada, pero puedes pelear? Con gusto contestaré esa pregunta. ¿Renunciaste a los Lin Kuei? A la visión de Bi-Han de ellos. El palacio de tu familia es maravilloso. Disfruta el recuerdo, pues no regresarás. Muéstrame cómo funciona esa armadura. No omitas nada. No me culpes si sales herida. Esto es tecnología contra brujería. Ambos sabemos cuál es superior. Eres y serás una vil serpiente. Esperas que te contradiga. ¿Por qué salir de las sombras, brujo? Para demostrar mi nuevo poder. Casi destruyes dos reinos. El objetivo era someterlos, no destruirlos. Tu compasión será tu perdición. Con gusto asumiré el riesgo. Eres insufriblemente arrogante. Tan solo no tengo tiempo para tontos. A cambio de tu armadura, yo podría... ¡Cállate! No escucharé mentiras. Eres un campeón inusual. No, cariño. Soy único. Actúa en una película mía y de estrella pasarás a Supernova. No todos ansían la fama, Cage. Para ser hombre, eres casi atractivo. ¿Cómo? Querrás decir extremadamente sexy. Si me dejas, seré el ketchup de tu mostaza. Eso es un rotundo no. ¿Sabes yo y una chica como tú? No se juntan en ninguna línea temporal. Un pajarito me dijo que tienes una historia con Quailian. Dime quién esparció tales mentiras. Si Harumi supiera lo que yo sé... Ella sabe de mi pasado con Quailian. Haddick no te perfeccionó. Él... No oiré tu opinión sobre el tema. Contigo siempre eran preguntas. ¿Por qué debo tomar mis propias decisiones? The Great Hall. Tus padres esperan tu regreso. Nunca volveré a ser Lin Kuei. Esa armadura no te pertenece. Eso dijo Sector, pero aún la tengo. Aunque no nos conocíamos, ya te detesto. Me odiarás aún más cuando te mate. ¿Ninguno es leal a los Lin Kuei? No a un gran maestro corrupto. Bien, terrícola. Te concederé tu deseo mortal. Necesitarás más que arrogancia para matarme. Vete, terrícola. Antes de que te aplaste. Así no terminará esta pelea. Tus miserables rebeldes no son una amenaza. Entonces, ¿por qué la gente les huye con miedo? Si algo no tolero, es a los traidores. ¿En serio no ves la ironía en esa frase? Vete, terrícola. Antes de que te aplaste. Así no terminará esta pelea. Tu traición no fue por reivindicación. Fue por poder. Que blandiré mejor de lo que harían sin él o sus hijas. Tu tamaño, tu habilidad, no bastarán. Dudo mucho que creas eso. La armadura es un comienzo. ¿No crees? Lo descubrirás a su tiempo. ¿Olvidas tus principios, tus votos? No he roto ninguno. Aún no es tarde para volver. Se fijó la senda de los Lin Kuei, Xyrax. Un buen Lin Kuei obedece a su gran maestro. ¿Aún si las órdenes son corruptas? Los Xyrax y Rayu no son Lin Kuei. Ese es justo el punto. ¿Desprecias toda autoridad? No. Solo la tuya y la de Bihan. Tu amor por Bihan te ha cegado. Eres tú quien no ve el futuro de los Lin Kuei. ¿Tus hijas están listas para el trono? ¿Fue una pregunta o una amenaza? No tolero las acciones de Sub-Zero. Una gran decisión para tu salud. Scorpion confía en ti, pero yo debería. Que lo hagas o no, no es mi problema. Los Lin Kuei deben ser sometidos. Ese es el propósito de los Xyrax y Rayu. Pocas mujeres terrícolas pelean como tú. Somos muchas más de las que crees. Tus logros militares son legendarios. Y hoy conseguiré una victoria más. Se te confiaron los secretos de los Lin Kuei. No me los extraerás a mí. No eres más que un matón prepotente. Me importa un carajo lo que pienses. Veneras la guerra como a un dios. Y ahora tu sangre manchará su altar. Si la guerra no hubiera tomado a tu familia... Sus muertes me hicieron alcanzar mi potencial. ¿Eres el campeón más joven del torneo? No. Ese fue el gran Kun Lao. Debo compensar a los Shaolin. Compénsanos sirviendo a la tierra. Sin sector, ¿quién mantendrá tu armadura? Mis aliados secretos que aún les sirven. En serio, lamento. Nuestro primer encuentro. Yo también, Cyrax. Perdonarte no está siendo fácil. No esperaba que lo fuera. ¿Por qué la señora Bond nunca nos dijo de sector? Entre madres e hijas, las cosas nunca son fáciles. ¿Por qué entrenaste con Kuai Lian? Para aprender a pelear con ira. Nada es más letal que el poder del agua. Pero no me cortará, Rain. El otro Rain que conocí era un emperador. Quizá también esté en mi futuro. ¿Estás con Scorpion? Fue un oponente hábil. Y me enseñó cómo ser escurridiza como el agua. Navegas en aguas peligrosas. Pero mi nave es firme y resuelta. Me sorprende que la emperatriz te perdonara. Me arrepentí y tuvo piedad. El conflicto entre Kuai Lian y Bihan... Terminará de la forma que ellos decidan. ¿Ya te recuperaste de tu suplicio? Combate conmigo y veamos. La amenaza de otras líneas temporales. La superarán las guerreras como tú. ¿Eres eterno? Eso es imposible. Estando frente a ti... Claramente no. Tu armadura presagia un futuro potencialmente oscuro. ¿Por qué querrás que sigue? Dejar a los Lin Kuei fue la decisión correcta. Eso no lo ha hecho más fácil, Liu Kang. Hablaste con Kuai Lian sobre mí, ¿verdad? La verdad debes agradecer a Harun. Temo lo frío que se vuelve el corazón de Sektor. Con suerte la historia no se repetirá. Kuai Lian está rodeado de mujeres formidables. Como un hombre sabio, Liu Kang. El tiempo curará la ruptura con tu familia. No estoy segura de querer eso. ¿Por qué un dios no espera adoración? Porque existo para servir, no regir. Los Lin Kuei están heridos, pero no acabados. Se les vigila atentamente, Cyrax. Debes unirte a Smoke para entrenar al joven Hanzo. ¿Por qué? ¿En quién se convertirá? Liu Kang me pidió ayuda con Hanzo. ¿Lu Kang pidió? Qué extraño. ¿Escuché correctamente? ¿Peleaste con un dragón? Eso cada día es más difícil de creer. Con Sektor. Como gran maestra de los Lin Kuei. Lo sé. Podrían ser incluso más peligrosos. Debe ser difícil que tu familia no te hable. Es como si yo ya no existiera. Hoy es el cumpleaños de tu hermana, ¿no? Sí. Se supone que esto me distraiga. A veces extraño a nuestros colegas, Lin Kuei. Tomaron la decisión de quedarse atrás. Wai Lian está tomando un gran riesgo contigo. No lamentará su decisión. ¿Hay algo que esa armadura no pueda hacer? No lo sé. Descubrámoslo. Tu combate impresionó a Ash-Ra. No es tan fácil. Y ahora te impresionará a ti. El caos de la línea temporal de Havik debe ser... No puedo decirlo con palabras. No fuiste a la boda de Wai Lian. Para los Lin Kuei fue mejor así. Si alguna vez traicionas la fe de Luke Kang... Otros acabarían conmigo antes que tú, Saizoth. Ser primera oficial no debe de ser fácil. Por fortuna, el combate alivia el estrés. Tu ex-clan aún debe enfrentar a la justicia. No castigues a todos por los actos de algunos. Amé ser Lin Kuei tanto como tú amaste ser un Gadi. Yo siempre seré una Mugadi, Xyrax. Si el Titán Havik no hubiera llegado, tus colegas... Antiguos colegas Limei. Ambas somos víctimas de conspiraciones. Ese hecho no crea un lazo entre nosotras. Los Shirai Ryu no tienen nada que hacer en Sando. Vinimos por invitación de la Emperatriz. Veamos qué armadura es mejor. Eso ya está decidido. ¿Has abandonado a tus Lin Kuei? Lo que hizo Bi-Han no me dejó opción. Los Shirai Ryu deberían ser tus enemigos. No traigas los conflictos de tu línea temporal a la mía. ¿Te refugias de la línea temporal de Havik? Vine a vengar su derrota. Sube que eres uno de los mejores, Shaolin. ¿Uno ve? Por favor. Presiento que no te gusta perder. ¿A qué guerrero sí, Kunlao? Pero otra línea temporal debe ser increíble. No lo es cuando luchas por tu vida. Vas a perder esta pelea, aún con esa armadura. Tu ego se romperá antes que ella. Los Shaolin entrenan duro, pero los Shirai Ryu... Basta de alardes. Deja que nuestro... Combate hable. Si hubiera estado en la Wuxi ese día... Por suerte para los Lin Kuei, no fue así. ¿Cualquiera puede usar tu armadura? Solo tras mucho entrenamiento. ¿Tu familia aún es Lin Kuei? No tienen dudas de la visión de Sub-Zero. ¿Scorpion te ha ofrecido el perdón? Sí, pero solo si completo mi penitencia. Lucho contra demonios internos. No reales. Tendrás que decirme cuáles pelean, Rudo. ¿Quién te dio el nombre de Azra? La madre demonio de Necros. Aún hay Shirai Ryu que no me aceptarán. Como me pasa a mí con algunos Shaolin. La línea temporal de Havik fue brutal. Nada es tan espantoso como el infierno. Tu amiga Sektor es todo un fenómeno. Ella y yo no somos amigas. Tu versión caótica era cruel y despiadada. Y yo para nada, Cyrax. La línea temporal de Havik debió ser... No deseo pensar más en ello. No me siento cómoda con que luches ciego. Imagino que debe ser doloroso para ti. ¿Por cuánto tiempo han sido Lin Kuei en tu familia? Más tiempo que los Taira haciendo Yakuza. ¿Sento corta el acero? No será necesario. Temo que tienes una idea equivocada de mí. ¿Está mal pensar que eres un asesino a sangre fría? Habría sido una aliada formidable. Preferiría ser tu némesis. ¿Cómo te volviste tan atrozmente malo? ¿De qué otra forma? Practicando. ¿Tú eres el brujo que preocupa a Liu Kang? Eso es tan cierto como que pronto morirás. Esa armadura no evitará que te robe el alma. Es verdad. Eso lo hará mi combate. Xyrax. La antigua Lin Kuei. Quan Chi. El antiguo vivo. Si pudieras, ya habrías quemado y saqueado la Tierra. No. Saqueado. Y luego quemado. Estudié tus hazañas con la Legión del Alba. ¡Muéstrame qué aprendiste! La armadura me protegerá contra el Tarkat. ¡Que Argus tenga piedad de ti si no es así! ¡Qué magia impulsa tu armadura! Se llama electricidad, Baraka. Ojalá la Emperatriz mitigue tu sufrir. Lo intenta. Pero hay mucho por hacer. Si las tropas de Shao obtienen esas armaduras... Estoy al tanto del peligro, Baraka. Gracias por esta pelea. Lo que sea por calmar tus síntomas. La muerte es inminente. Esto es muy triste para ti. Me advirtieron sobre ti, Nitara. Parece que no lo suficiente. Detén esta matanza, Baeterniana. Solo cuando esté satisfecha. Jovencita, no estás lista para esta pelea. Lamentarás haberme subestimado. Los invasores benévolos no existen. Los Biltrumitas son diferentes. Si te rindes... Mi voluntad es irrompible. Está bien. ¿Y tu cuello? No confundas espíritu de lucha con habilidad. Matarte demostrará mi habilidad con creces. ¿Tú? ¿Con esa armadura? Mierda. Voltea tu mirada de hombre a otro lado, Peacemaker. Olvídate de Xyrax. Te llamaré mostaza. Eso es lo más estúpido que he escuchado. Deberías estar asombrada ante mí. A mí me asombra el honor, no el poder. Tras tu sonrisa acecha la maldad. Ni te lo imaginas. Puedo aplastarte como a una uva. Lo sabes, ¿no? Parezco preocupada, ¿acaso? No. 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 No.